Lo dijo en la primera hora. Ocho con diez, hace dos días, el doctor Álvaro Román Márquez asumió formalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura de modo temporal, según la última resolución de la Corte Constitucional, que el lunes de la semana anterior supuso la destitución de siete consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no haber cumplido con la sentencia del veintinueve de septiembre del año anterior, si la memoria no me es infiel, donde se señalaba que de modo célebre, esa era la frase, la palabra, célebre, rápido, inmediato, en el menor tiempo posible, se ha decidido un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Yo lo comenté la semana anterior en este espacio, la Corte Constitucional, me parece, terminó subsanando lo que consideré en su momento un error cometido en septiembre, que era que hubiese permitido una solución mucho más rápida a esta crisis interna del Consejo de la Judicatura. La Corte ahora sí le encarga a la presidencia, al doctor Álvaro Román Márquez, en su calidad de vocal suplente del organismo, hasta que se designe un nuevo titular. Finalmente, el doctor Román asumió el cargo y nos visita aquí en nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Bien, gracias por la introducción que tú haces y gracias por haberme invitado a este espacio y para conversar y dialogar, para informar a nuestros ciudadanos. Lo que hizo la Corte Constitucional el lunes de la semana anterior es lo que debió haber hecho, y me refiero al encargo suyo como presidente de la Judicatura, ¿es lo que debió haber hecho en septiembre en la sentencia donde se le culminó al Consejo de Participación Ciudadana a que designe al nuevo delegado de la Corte Nacional de Justicia la Judicatura? Digamos, a ver, efectivamente, la Corte en su sentencia del 26 de septiembre debía hacer lo que hizo con su acto resolutivo de seguimiento. Es decir, en la sentencia dice, reconoce que a mí se me violaron los derechos del 3 de febrero al no reconocerme mi calidad de vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Siempre tuve esa condición. Entonces, la Corte me reconoció esa condición y por eso en la sentencia dice, Álvaro Román sigue siendo vocal suplente, pero como no vino de la vertiente de la Corte, no puede titularizarse. Por ese motivo, tiene que nombrarse la terna, el titular de la terna. Entonces, ese argumento fue el que mantuvo, pero claro, la sorpresa fue cuando no me puso de presidente temporal manteniendo el criterio de las situaciones consolidadas. Y ahí le estableció que continúe el doctor Fausto Murillo. Pero creo que el auto de seguimiento creo que pone orden a lo que debió haber hecho el 26 de septiembre contestando a tu pregunta. Correcto. ¿Cómo encuentra usted la Judicatura en estos primeros dos o tres días? ¿Cómo encontró la Judicatura? Bueno, yo creo que la Judicatura en el primer momento es una institución, creo que las personas somos pasajeras, pero las instituciones son las que se manejan y solo las personas ayudamos a que la institución continúe. Me parece que está trabajando, pero que siempre habrá problemas por la magnitud que tiene de administración el Consejo de la Judicatura. Tiene que ser parte de esta función judicial en donde tenemos varios actores, ¿no es cierto? Tenemos, ¿cuáles son los actores? Tenemos los administradores de justicia, que son los jueces, los fiscales, los defensores públicos, el servicio notarial, los martilladores. Es decir, todos estos son parte de la función judicial y eso administra, ¿quién? La parte administrativa y disciplinaria, el Consejo de la Judicatura. Entonces, bajo ese panorama tenemos un recurso de talento humano muy grande y infraestructura y todo eso. Entonces, bajo ese aspecto, creo que hay puntos que me han hecho conocer ya los asesores y las personas encargadas que existen puntos pendientes y crisis en ciertos momentos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, te cuento un punto. El asunto de realizar concursos para jueces provinciales y para jueces de tribunal penal. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo? Que en este momento se están acabando los jueces elegibles, del banco de elegibles. Es decir, como se ha ido seis años, ese banco de elegibles son seis años. Ya se ha ido agotando. Se van agotando y ya tenemos crisis. Y hay que hacer un nuevo proceso. Y hay que hacer un nuevo proceso para que llenar las vacantes, porque ahorita hay jueces temporales, y llenar esas vacantes y tener nuevamente ese banco de elegibles. Eso no se ha hecho. Entonces, tenemos que tomar decisiones de iniciar esos procesos de, digamos, de selección. Otro proceso, por ejemplo, que estamos complicados es que no se ha hecho el proceso de fiscales provinciales. Hay el presupuesto y, por lo tanto, hay que hacer ese concurso. ¿Por qué? Porque no se puede seguir con personas encargadas, porque tienen... Y además, eso es una forma de motivar a quién, a los... Porque verás que ese es un concurso interno. Y tiene que motivarse a la gente que puede ascender al cargo de fiscal provincial. Es decir, son procesos en los que tienen que hacerse, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo. La cuestión... Las cuestiones, por ejemplo, también del expediente electrónico. Ese es un proyecto emblemático que me parece que debemos retomarlo, ¿no? Porque me parece que está, según la primera información... Quedó trunco ahí. ¿Está parado? Está parado. Entonces, yo creo que es... ¿Se va a retomar el expediente electrónico? Claro. Yo tengo que pedir la información, cómo está, hablar con los vocales, y para ver si es que podemos retomar ese proyecto emblemático. Porque es el clamor de los abogados, ¿no? Y esto de la pandemia nos llevó a la modernización y a esta cuestión de utilizar la virtualidad y las plataformas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir en ese proceso, no detenernos, porque detenernos sería no ir acorde a la realidad y al desarrollo tecnológico que nos han obligado a incluirnos a los abogados. Estos procesos de selección que usted dice de jueces y de fiscales, ¿cuánto tiempo podrían tomar? Unos seis, siete meses, más o menos. Pero hay que empezar desde cero, me imagino. O hay algún reglamento, hay algún punto de... Ya están los reglamentos, lo que tenemos que buscar, por ejemplo, para los concursos de jueces es el presupuesto. Entonces, claro, el presupuesto hay que encontrarlo, tenemos que pedirlo al gobierno, porque claro, dentro del presupuesto que el Consejo ha pedido, tenemos déficit. Por ejemplo, ahorita tengo una información que en el 2017 tenías un presupuesto de 370 millones y ha ido decreciendo al año 2008 a 365, en el 2019 a 356 y ahora tenemos un presupuesto de 337. Es decir, ahí nomás ya tienes más o menos unos 36 millones de déficit. Es decir, en vez de crecer, porque a ver, yo siempre sostengo que, como dicen, y verás que este presupuesto de 337 millones, el 94% se va en gasto corriente. Es decir, en sueldos del sector de los jueces. ¿Cuánto digo? El 94% se va en gasto corriente. Claro, y solo tiene 16 millones para inversión en edificios y mantenimiento de edificios. Y no hay cómo, digamos, cambiar esa lógica. Claro, el problema, a ver, el problema es que normalmente decimos que deberíamos de crecer funcionarios y no puedes. ¿Por qué? Porque sería despedir a jueces. Es como despedir a los médicos en el sector salud. No, no se puede. No se puede. Es decir, nosotros no podemos decir vamos a bajar jueces, porque los jueces son el alma de la función judicial. No podemos bajar fiscales, porque la fiscalía dice que estamos con déficit de fiscales. Es decir, esto no se puede. Es como mandar al desempleo a los docentes, a los profesores. Es decir, este es un gasto obligatorio del Estado. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué hacemos con eso entonces? ¿Cuál podría ser la alternativa ahí? La alternativa ahorita, por ejemplo, ya está aprobado el presupuesto. Entonces, yo, por ejemplo, este año no puedo trabajar. Usted tiene que trabajar con ese presupuesto. Con ese presupuesto. Es decir, yo, si yo me quedo hasta los 45, hasta cuatro meses y medio, hasta junio, después del... Tengo que ver cómo sale la... La consulta popular. La consulta popular. Entonces, si gana el no, me quedo hasta junio. Si gana el sí, me quedo un año y medio. ¿No es cierto? Entonces, yo podría trabajar ya con otro presupuesto, tratar de trabajar y hablar con el gobierno y hablar con el Ministerio de Economía para que suban. Porque justamente uno de los problemas es la crisis del mantenimiento y por eso los usuarios, ¿cuál es el que crean? Es que no hay gasto hasta para comprar papel, para comprar retóneres, porque hay este déficit, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ese... Cambiar la lógica es solo aumentar. Tenemos que aumentar y tiene que aumentarse. Es decir, imagínate, en el 2017, 370 millones. 2023, que debería, en la lógica, subirse, hemos decrecido. Pero mire usted, me imagino que tiene conocimiento de la renuncia de la señora María Joseba Coronel a la dirección provincial del Guayas. Ella dice que se va porque con el presupuesto que le han dado no se puede hacer nada. Que el año pasado pidió 9 millones y le dieron solamente 2.800.000, que para este año pidió 16 millones y solamente le dieron un millón y medio. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Claro, bueno, ahí tienes la lógica, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Entonces, claro. Pero me parece que hay una diferencia sustancial. O sea, entre un millón y medio que le dieron y 16 millones, hablamos de 10 veces menos. Claro, pero acuérdate que el Ministerio tiene una lógica que si tú no ejecutas el presupuesto, ellos te retienen. Claro, no le dan la plata. Es decir, eso es gestión también. O sea, ¿pudo haber existido un problema de gestión, dice usted? Creo que no tengo la información, pero podría ser falta de gestión. Podría ser. No te podría certificar o decirte con certeza, esa es la situación. Porque, claro, yo estoy recién dos días, tengo una información, todavía no he pedido la información. Recién estoy haciendo las sesiones con los directores nacionales la otra semana para que me entreguen esta información y poder darme cuenta de cuáles serían los parámetros, cómo está la institución desde el punto de vista y cuáles son lo que está pendiente y lo que debemos realizar para poder mejorar. ¿Usted qué va a hacer con los directores provinciales de la judicatura, doctor? Claro, a ver, no es que yo pueda hacerlo. ¿Esto lo hace el pleno? El pleno. Entonces, el pleno debe tomar decisiones. Ahora, yo creo que... Pero usted puede llevar el tema al debate en el pleno. Porque me imagino que usted convoca al pleno, usted hace el orden del día y eso se deba. Claro, entonces, ¿cuál deberíamos hacer en ese momento? A ver, yo creo que como toda institución, privada o pública, se debe hacer una evaluación de la gestión que ha realizado cada uno de los directores. Entonces, si los indicadores indican y nos expresan y nos dan información de que han hecho una buena gestión, me parecería que se debe mantener. Porque yo creo que los cambios, si hay gente capaz, hay gente inteligente, hay gente que tiene todas las ganas de trabajar en el servicio público, por lo tanto, hay que reconocerle y hay que continuar con esa persona. Pero si esa persona no está cumpliendo eficientemente su trabajo, creo que podemos tener la capacidad, el pleno, de la remoción. Mire, por ejemplo, a mí me escribieron de Loja a propósito de esta entrevista. Me dicen lo siguiente. Dice, si está previsto cambiar a la directora de la Judicatura de Loja, ya que la misma se ha visto envuelta en varios escándalos como presuntos cobros de contribuciones durante la pandemia y las unidades judiciales no tienen mantenimiento. De hecho, mi colega Gina Yauri, que es lojana, publicó ayer, publicó en Twitter, baños sucios, basura al borde, ascensor sin luz inhabilitado, desde hace un mes no logran gestionar el arreglo, así está la unidad judicial de Catamayo en Loja. ¿Usted ha pensado, tal vez, no sé si tiene alguna referencia sobre esto, el caso de Loja, por ejemplo? Digamos, no todavía. Digamos, si lo vi en información de redes, efectivamente, habría que averiguar si existe esa deficiencia en el servicio y tratar de corregir eso, ¿no? Y claro, la directora provincial debería tomar cartas en asunto porque si ella no ejecutó... Ahora, ¿cuál es otro problema, Fabricio? Según la información que tengo, que me han dado, es que el gobierno todavía no desembolsa dinero para la Judicatura, para todas las instituciones públicas. Es decir, tenemos solo en papel, pero en las cuentas todavía nos llega el dinero. Entonces, claro, si yo no tengo el dinero, ¿cómo puedo hacer mantenimiento? ¿Cómo puedo tratar de llegar? Es decir, no es solamente parte nuestra. Entonces, quien maneja el dinero del Ecuador es el gobierno. Y el ministro, fundamentalmente, Pablo Arrozamena. Entonces, él debería sensibilizarse que nosotros, como instituciones, no podemos seguir paralizando. Es la información que tengo. Se debería verificar si en cuentas, efectivamente, ya nos hicieron las transferencias. A ver, para no irnos del tema de los directores provinciales. Es decir, usted no es que llega y va a barrer con todos. Los va a evaluar. Va a plantear una evaluación sobre cada uno de los directores provinciales de la Judicatura. Así es. Y también sobre los subdirectores, también directores nacionales, que hay que evaluar. Porque, en definitiva, yo creo que no todas las instituciones, como te decía al inicio, si hay algo bueno, se debe continuar con lo bueno. Entonces, yo tengo funcionarios que están siendo muy buenos funcionarios. Debo apoyarlos. Debo premiarles. Debo decirles, vamos, porque están comprometidos con el cambio. Aquí, por ejemplo, recibo un mensaje. Me dicen, en Pichincha, el director se pasa entregando computadoras y cero evaluación a los jueces. Me dicen, en Quitume hay que ver las cifras, indicadores de jueces que tramitan. La mitad que sus colegas. En Quitume solamente hay un juez de trabajo. Me dicen en este momento. ¿Qué opinión le merece esta reflexión que me acaban de enviar un oyente? Claro. El gran problema, como te contaba, es que estamos quedándonos sin banco de las cifras. Entonces, claro. Ahora, se deberían hacer los estudios. Por ejemplo, si el director no está cumpliendo, está... Pero él no tiene la cuestión de la evaluación. La competencia de la evaluación es competencia del pleno, de la planta central. Es decir, ahí está, como se puede decir, un poco distorsionada la información y echarle la culpa al provincial. No, el provincial no tiene esa competencia. La competencia la tiene el pleno del Consejo de la Judicatura. La evaluación de los jueces son del pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, ahí tenemos. Ahora, en cuanto a la situación del servicio, tendríamos que ver justamente la evaluación que se puede hacer. ¿Cuál ha sido los indicadores de gestión de cada uno de los directores? ¿Usted ha pensado en reunirse, por ejemplo, con los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia? ¿Con los propios jueces? Es decir, no solamente escuchar, tal vez, al círculo más cercano a usted, a su equipo asesor, sino hablar directamente con los jueces. Sí, verá, a mí me han llamado los presidentes de las Cortes Provinciales, como están en proceso de selección en este mes, porque así dice la ley, el Código Orgánico, tienen que entrar en proceso de selección. Entonces, hay que ver que se consolide todos esos presidentes y ya me han tomado contacto para podernos reunir. Otra cuestión, ya voy a tener el día lunes una reunión con la Asociación de Jueces y Magistrados el día lunes. Es decir, yo no he cerrado las puertas, creo que yo siempre digo que la razón de ser del Consejo de la Judicatura, que maneja la función, digamos, la parte administrativa de la función judicial, son los jueces. Es decir, sin jueces nosotros no deberíamos existir. El tema es que sobre usted, doctor, hay una expectativa de cambio. Así es. Hay una expectativa de cambio, sobre todo por lo que pasó el año anterior. El Consejo de la Judicatura ha estado sumido en una serie de problemas. Ya la gente se olvida, por ejemplo, de la difusión de audios en donde se escucha vocales de la Judicatura queriendo presionar a jueces por la emisión de fallos vinculados al poder político. O, por ejemplo, hay presunciones de que aparentemente, ha habido denuncias en ese sentido, se ofrecieron cuotas de poder a cambio de los votos en la Asamblea Nacional en el juicio político a los vocales de la Judicatura, doctor. Por eso la expectativa respecto de su gestión. Claro, ahora, ahí hay que explicar, Fabricio, soy un solo, un voto. Pero usted es el que preside. Sí, pero yo soy el que preside, yo puedo responder de mis actos. Y la gente tiene esa expectativa que yo, en definitiva, mi vida, tanto de mis padres, de mis ancestros, no ha estado nunca vinculada a actos de corrupción. Entonces, la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que yo voy a actuar dentro de los actos que me mantiene la ética. Y yo trataré de que eso se derrame. Por ejemplo, ayer hablé con Transparencia, que es una dirección importante en el Consejo de la Cultura, y ellos ya les dije que tienen que seguir haciendo su trabajo y tenemos que seguir buscando ser justos. Es decir, la gente que tiene que quedarse, que se ha presentado denuncias, debe quedarse. Pero si la gente, funcionarios judiciales, secretarios, lo que sea, están inmiscuidos en actos de corrupción, yo creo que eso no podemos permitir. Justo en la primera sesión que usted preside, la sesión extraordinaria, destituyen a un polémico juez. ¿Cómo se dio esa destitución del juez Lindau de la Concordia? A ver, el juez Lindau, este caso es el caso de la devolución de los bienes de Norero. De León de Norero. De Norero. Entonces, claro, la denuncia es presentada por el señor fiscal general subrogante, doctor Wilson Toainga. Entonces, ¿qué sucede en ese trayecto? Ese sumario se lo realiza y el director provincial de Santo Domingo, en vez de, él tenía dos alternativas en el informe, o sugerir la inocencia o sugerir la sanción. Pero el director provincial manda a archivar y esa no hay una figura dentro ni del reglamento ni de la ley. ¿El director provincial de la judicatura? De la judicatura de Santo Domingo. Por eso también se lo remueve, porque ese es un acto que no podemos permitir. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que ese expediente sube al pleno, se hace el informe y efectivamente tenemos que la recomendación de la subdirección de control disciplinario es la destitución. ¿Por qué? Porque además ya estaba calificado previamente el error inexcusable. ¿Desde cuándo estaba calificado eso? Estaba calificado, me parece, en el mes de julio de este año. ¿En julio del año pasado? No, de este año. Ah, no, del año pasado, perdón. Sí, sí, 2022. Ya está yéndose al futuro. Sí, sí. Estaba calificado el error inexcusable desde julio. Sí. Pero claro, tiene que tramitarse el sumario administrativo, hacer el expediente como un funcionario de instrucción. Pero eso toma seis meses. No debería tomar mucho tiempo. Digamos, al máximo hasta creo yo unos cuatro. A ver, permítame, permítame ser suspicaz, porque yo publicaba en Twitter. Justo el día que usted asume, hay una sesión extraordinaria que instituye en este juez. Yo le pregunto a usted con honestidad, le quisiera una respuesta suya, doctor. ¿Este tema lo estaban dilatando o no? Pero no. ¿O se tomaron demasiado tiempo? No, no, porque llega el Consejo de la Agricultura y en el Consejo de la Agricultura se tramitó lo más pronto. Llega en diciembre, a fines de diciembre, llega ya el expediente de la provincia de Santo Domingo. Pero esa es la provincia que se demora, entonces. La provincia es la que se demora. Entonces, claro, yo presenté mi preocupación en el Pleno porque yo creo que debemos hacer un control permanente y buscar de que no se queden represados. Porque, ¿cuál es el gran problema que tenemos en el Consejo de la Agricultura? De las pocas sesiones que he tenido, que siempre el Consejo está teniendo los expedientes a punto de prescribir. Es decir, nos llega con dos semanas, una semana y nos ponen la alerta en la sesión. Prescriben tal fecha, prescriben tal fecha, prescriben... Pero todos faltan dos o tres días y es la urgencia con la que a veces tenemos que resolver dentro del Pleno. Entonces, esto, por ejemplo, para mí es prevenir que la corrupción que está pasando posiblemente en las provincias. Es en la provincia donde se demora. Sí, y los jueces de la Corte que declaran se demoran 95 o 100 días para declarar el error inexcusable. Entonces, claro, es complicado. Oiga, doctor, y para finalizar, le quiero comprometer para que nos vuelva a visitar. Obviamente, es una primera aproximación. Usted recién tiene dos o tres días en el cargo. Y le quiero comprometer para que después de unas semanas usted nos vuelva a acompañar para tener una valoración mucho más profunda de cómo encuentra y qué va a hacer. Pero hay un tema que a todos nos tiene preocupados. Que es este uso y abuso de las acciones de protección. ¿Qué hacer con eso? ¿Se puede hacer algo desde la judicatura? ¿O ese es un tema sobre el cual necesariamente tiene que pronunciarse la Corte Constitucional? A ver, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y el problema es que la Corte ya ha ido delimitando, por ejemplo, en las acciones de protección, ya ha ido dando delimitaciones, ¿no? En sus propios fallos y motivaciones, en los avias corpus también ha hecho lo mismo. Y usted ve que, usted ve, Fabricio, que ya las acciones de protección comienzan a los jueces a generar, ¿qué? A generar la misma línea de jurisprudencial de la Corte. Los avias corpus también, en un momento, comenzaron a tener ese inconveniente. Ahora se encontraron un nuevo mecanismo que son las medidas cautelares. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar jueces. Yo creo que es duro decirlo, ¿no? Porque si yo creo que un juez llega al cargo, el juez ya está calificado para él. Entonces, y decir siempre, tengo que capacitar a los jueces, es complicado decirlo, porque estaríamos diciendo, no hubo un proceso adecuado de selección de los jueces. Sí, porque una vez, por ejemplo, tuvimos una conversación con el doctor Luis Pázara, que es un peruano que trabaja en la Corte. Y él, por ejemplo, decía, nos oía a los docentes de la Universidad Andina, nos decía, hay que capacitar, y él nos dijo una frase, una sentencia muy dura. A ver, a ver, a ver. Si un juez entra en un proceso de selección, ¿se entiende que ese proceso de selección elige a los mejores? ¿Se supone? Se supone. O sea, en el deber ser, así debería. Así debería ser. Entonces, claro, ese es el mensaje que nos dejó, y claro, ¿qué sucede? Por eso le digo, sería la primera forma para prevenir. Ahora, ¿nos toca qué? Capacitar. ¿Qué nos toca también trabajar con la Escuela Judicial? Tratar de crear una especie de, creo que hay un cuadernillo que se manda, pero hay que mejorarlo. Por eso le digo, hay cosas que hay que mejorarlo, y voy a hablar con Danilo Caicedo, que es el encargado de ello. ¿Mejorarlo para qué? Para que la información siempre que, porque la Corte Constitucional nos está generando un montón de jurisprudencia, y tenemos que estar, porque claro, el juez se ve abocado por su cantidad de trabajo, cantidad de audiencias, porque el rato que el juez entra a audiencias orales, tiene tres audiencias al día, a veces no avanza a resolver. Es decir, se ve desbordado el asunto. Entonces, también hay que ver la parte humana del juez, porque claro, que nos dirámos que el juez gana, gana el juez de primera cuatro mil, cuatro mil, cuatrocientos más o menos, y así, y tiene que resolver. Pero hay que darle el insumo, la información, para que pueda manejarse con la jurisprudencia última. Entonces, eso hay que trabajar. La Corte Constitucional me parece que ya está mandando boletines también, pero hay que ayudar a los jueces a ver cómo manejar esas herramientas. Esa sería la primera. La segunda sería, por ejemplo, también en el momento es invertir en la capacitación de los jueces también. ¿En qué sentido? Mandarlos a maestrías, mandarlos y fomentar eso, ¿no? Para que ellos, los cursos internos mismos de la propia, de la propia, de la propia, de la propia judicatura. Entonces, el abuso, el abuso de las, también es que los abogados tenemos que ser parte del problema, ¿no? Los abogados tendríamos que también asumir responsabilidades, ¿en qué? En no proponer situaciones que no corresponden también. ¿No es cierto? Porque yo creo que los abogados también cumplimos un rol importantísimo de no presentar cosas que no debemos. Hay un tema también de honestidad intelectual que no siempre se aplica. Doctor, valoro mucho su gentileza habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, Fabricio. Siempre es un gusto y un honor que tú me invites. Gracias, doctor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.